El perro especializado en narcóticos y parte del Ministerio de Seguridad Pública estuvo en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo. Con este CAN se busca mantener libre de sustancias prohibidas a los centros educativos en nuestro cantón. Precisamente ante la necesidad que hay, hay una necesidad país, de un asunto de prevención en los centros educativos del país y nosotros mediante un convenio establecido entre el Ministerio de Educación y Seguridad Pública ya existe una propuesta preventiva para el abordaje con la unidad canina en estos centros educativos, lo cual todo tiene un protocolo, un proceso bien formal que se actúa mediante una solicitud que realiza el director del centro educativo para que atiendan el centro educativo que ellos representan. Durante todo ese proceso se da una formalidad de coordinación de la parte operativa con nosotros, la unidad canina y la parte administrativa del centro educativo. Los encargados de estas visitas explicaron lo que encuentran estos perros durante las giras a los centros educativos. Ha mejorado mucho, por ejemplo, a nivel de región, hemos tenido procesos muy positivos, porque hay que ver la parte positiva y la parte preventiva, que es que los chicos, más de andar sustancias o psicotrópicos, que es absolutamente ilegal en el centro educativo, no están apareciendo sustancias. Lo que sí aparece muchas veces es contaminación o alguna cosa, pero es un asunto muy normal que se puede dar en los centros educativos y que el perro puede detectar. Aún así puede dar positivo y el chico no necesariamente tiene que andar sustancia, tal vez sufre una contaminación por alguna relación de amistad o porque le dio la mano a un determinado joven o porque el bolso lo dejó y lo manipuló a otra persona, inclusive puede ser de esa manera. En el Colegio Técnico Profesional de General Viejo destacaron la visita de este perro especializado dentro de esa labor que realizan. Sí, nosotros hemos coordinado con la K9 y hoy vinieron a visitarnos y a hacer un recorrido por las aulas audiovisuales y otras para asegurar más a la población de que esté siempre libre de drogas o sustancias ilícitas. Porque nosotros siempre estamos en contacto con la Fuerza Pública, la GAO, en este caso la K9, y también aquí tenemos equipos institucionales, recorridos y también parte de orientación, dirección, y ahora pues viene la K9 a hacernos esta visita de acompañamiento, también les dan charlas interesantes a los estudiantes, entonces esto es muy importante. Las inspecciones del K9 ya superan las 40 en centros educativos distribuidos en todo Pérez Celedón. Alrededor de 43 instituciones aproximadamente, contabilizando todo lo que es la secundaria, colegios técnicos y académicos y todos los demás, y los centros educativos, escuelas, que así también hacemos actividades preventivas, con charlas meramente preventivas, enfocadas a la prevención, y la demostración que hacemos con Unidad Canina, que muchas veces lo que ocupamos es que el chico o el joven o el niño conozca las actividades que nosotros realizamos en los centros educativos, que es una preventiva, todo es preventivo, y así mismo generamos una buena ilusión de ellos y acercamiento con nosotros, y reconocimiento de ellos a la actividad que nosotros realizamos. Una interesante iniciativa que lleva a cabo la Fuerza Pública. La Fuerza Pública